El nacimiento de una especie amenazada en Camboya, jardines que no necesitan del suelo en Reino Unido, la conservación de tortugas marinas en Turquía y los efectos del cambio climático en los gigantescos incendios de Siberia. Son algunas de las noticias internacionales que comentaremos en esta nueva edición de Megatiempo al Día. Vuelven las precipitaciones a la capital, todos los detalles del tiempo en su ciudad en un completo informe de norte a sur del territorio nacional junto a Alejandro Sepúlveda. Y seguimos revisando las imágenes que nos comparte nuestra querida comunidad de Megatiempo día a día. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Megatiempo al Día. Quedan tan solo nueve días para que se termine el mes de julio, el que debiera ser uno de los meses más fríos del año y además más lluvioso. Pero en la zona central no hemos tenido casi nada de precipitaciones. Ahora, esta semana podría cambiar un poco el panorama. Vamos a traer de inmediato a Alejandro Sepúlveda para que nos explique lo que pueda llegar a pasar durante los próximos días. ¿Cómo estás, Saler? Hola, Marta. ¿Cómo están? ¿Te cortaste el pelo? Sí, me cortaste el pelo. ¡Ay, mira! Estamos todos con cáliz de luz. Hacé por sanidad. Y sí, vuelven las precipitaciones al sur. Se han mantenido durante el fin de semana en sectores de la Patagonia. Y también la probabilidad de atención para el centro norte este martes 23 de julio. Pero ya vamos a estar entregando detalles de todo aquello. Eso, ya no nos adelantemos. A ver, ¿qué tenemos acá? Esta es la proyección para la semana en donde vemos un río atmosférico que va a conectar con un sistema frontal extensísimo. Más de 4.000 kilómetros de nubosidad, de lluvias, viajando continuamente desde el Océano Pacífico para impactar directamente en la región de Magallanes, especialmente en la provincia de Última Esperanza, en la parte sur de Aysén, Capitán Prat, General Carrera. Y que incluso con el avance del miércoles llegará también a los lagos con harta fuerza. Y el día jueves 25 de julio podría alcanzar sectores de Ñuble, Bio Bio. Atención, volverían las precipitaciones a ese sector del país el jueves. Entonces, en resumen, comienza esta semana con precipitaciones en la Patagonia. El día miércoles avanzan hacia el sur del territorio y el jueves podría alcanzar Bio Bio, Ñuble, con un extenso río atmosférico. Eso te iba a preguntar, porque sabemos que tienen distintas categorías y dependiendo de dónde se encuentre, digamos desde la 1 hasta la 5, es la cantidad de precipitaciones que generalmente caen en nuestro territorio nacional. ¿Qué tan intenso va a ser este río atmosférico? ¿Cuánto vapor de agua le va a otorgar a este sistema frontal? Es muy intenso. Podría estar en la categoría 4, casi la más extrema. Mira, tenemos, muchachos, preparada la extensión de este río atmosférico para que dimensionemos. Mira, 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 mira. Ahí está Rapanui. No sé si se ve ese puntito. Sí. Ahí está Rapanui. Mira, venga, 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 Carlitos Perona. A ver, a ver, a ver. A ver cómo está el pulso de día lunes, Carlitos Perona. Perfecto. Ahí ese puntito que ves allí es Rapanui. Todo esto es el vapor de agua de este extensísimo río atmosférico que está impactando básicamente la provincia de Última Esperanza, Capitán Prat y General Carrera. Sur de Aysén, norte de Magallanes. Aquí, ¿sabes cuál es la distancia? Entre este punto de Chile y este otro punto de Chile... Miles de kilómetros. 4.100 kilómetros. O sea, este río atmosférico tiene más de 4.000 kilómetros de extensión categoría 4 que impactará especialmente la provincia de Última Esperanza. De hecho, hay emitida una alerta de parte de la Dirección Meteorológica... Por vientos también. Por vientos, pero por lluvias, con isoterma cero alta. Entonces, en Última Esperanza, allí en las Torres del Paine. ¿Qué quiere decir esto? Isoterma cero alta. ¿Esto podría afectar claramente ahí a la región? Porque va a llegar agua donde hay nieve. Sí, exactamente. Ha nevado y bastante este invierno en la región de Magallanes, en la región de Aysén. Y esto va a aportar precipitaciones en estado líquido. O sea, va a llover con temperaturas de 10, 11, 12 grados. Lo que para ser julio en la Patagonia es una temperatura muy alta. ¿Y qué ocurre con eso? Que la nieve que está allí depositada no solamente la tenemos que ver en la erosión inmediata y cómo se va derritiendo la capa que tenemos, sino que también en los sectores montañosos los bloques de hielo. Porque la lluvia no solamente te erosiona por encima, sino que también por los costados o por abajo. Y de repente son grandes bloques de hielo que se desprenden desde sectores montañosos hacia abajo. Pueden caer a los ríos, a los lagos, en fin. Hay que tener mucha, mucha precaución porque es un río atmosférico categoría 4 que va a dejar importantes pulsos de precipitaciones en esa zona del país y que ayudará, impulsará para que los chubascos ya débilmente el jueves lleguen hasta la región de Ñuble, de Bío, Bío. En general, hemos tenido en la zona centro sub precipitaciones con río atmosférico bien intensos. Pero en el extremo sur de nuestro país, este podría ser el primero más intenso del año, ¿no? Exactamente. A ver si podemos poner la imagen que teníamos recién, la anterior con la carta sinóptica. ¿Por qué sigue este camino? Hay una gran alta presión instalada acá que bloquea el paso de este río atmosférico hacia el centro de Chile y por eso se dirige hacia el sector de la Patagonia Sur, allí en la región de Magallanes. Debido a esta gran alta presión que está bloqueando las precipitaciones y que comienza a debilitarse y a replegarse un poquitito más al norte, por eso el jueves llegará hasta la región de Bío, Bío, de Ñuble. Pero mira, esta es la imagen de ahora, de este momento. Gran alta presión impide el paso de los sistemas frontales, entonces este frente en particular se dirige de lleno hacia la Patagonia y no puede llegar más arriba. Y en la medida que esta alta presión se va replegando un poquitito más hacia latitudes medias, va dándole paso para que abarque también la provincia, la región de Aysén, la región de los lagos, ya débilmente los ríos, la Araucanía, incluso Bío, Bío y Ñuble al jueves. Se va a ir debilitando, va a ser menos intenso cuando llegue a la región del Bío, Bío. Sí, ahí ya va a ser muy débil, localizado, sí. La principal precipitación por estos días, aquí Aysén y parte de Magallanes y también un pulso importante el miércoles en la región de los lagos, la región de los ríos. Pero, si tú te fijas en esta gran alta presión, hay una manchita por aquí. Hay una manchita. Hay una manchita, mira, espérate, viene de nuevo, viene cuando parta de nuevo el registro, que es una baja segregada. Ahí está. Ahí, 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 ahí. ¿Qué hace eso ahí colado si hay una gran alta presión que impide el paso de las precipitaciones? Tenemos otro registro para compartir con ustedes. Con esta baja segregada, un núcleo frío en altura que hace días que se mantiene aquí. Mira, rotando en esta zona del océano y empieza a acercarse, acercarse este martes 23 para dejar a algunos chubascos muy débiles localizados en sectores de Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana. O sea, este martes podríamos tener algunos chubascos, pero débiles, débiles, débiles. ¿Sectores como el sector oriente de la capital? Mira, decir zonas es súper arriesgado. No podemos, siempre este tipo de fenómenos se activan más en sectores cordilleranos. Entonces, por ende, está la mayor probabilidad en sectores de la cordillera, de la precordillera de los Andes. Pero ya vamos a ver en qué porcentaje es la probabilidad de recibir efectivamente precipitaciones en Santiago. Bueno, es una probabilidad que puede que sí o puede que no. Ahora, ¿serviría para limpiar un poquito el aire? Claro, cambiar, para disipar la contaminación. Ahora, esta es una burbuja de aire frío que se desprende de los sistemas frontales que están en el sur por sobre esa alta presión que impide el paso de las precipitaciones. Se ha mantenido rotando aquí desde la semana pasada y se pronostica que este martes ya puede ingresar y continuar su recorrido hacia Argentina y ahí podría dejar estos chubascos débiles, aislados y ya terminar su ciclo que ya va a cumplir por lo menos cinco días de rotación aquí frente a la costa del norte chico. O sea, podríamos tener incluso llovizna en sectores en el litoral de la zona central. Exactamente, aporta la humedad para la probabilidad de lloviznas aquí en la costa de la zona central. Pero estamos preocupados por lo que hablábamos hace un ratito. Tanto así que la dirección meteorológica emitió una alerta, ¿no? Ay, ay, ay. A ver, aquí sale alerta meteorológica por viento moderado a fuerte desde la tarde del martes hasta la noche en Magallanes, sobre todo ahí en la Pampa Patagónica Sur. Exactamente. Vamos a tener vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Sumados a estas precipitaciones con temperaturas altas para la época, para la zona. Insisto, ya vamos a ver el detalle del pronóstico, pero va a llover con temperaturas de dos dígitos en esa parte de la provincia de Última Esperanza y de la Pampa Magallánica con este jet de bajo nivel con vientos muy potentes que van interactuando también con la geografía de la zona y por los encajonamientos puede llegar a rachas superiores a los 120 kilómetros por hora. Por eso la dirección ha emitido esta alerta meteorológica para este martes 23. Entonces tenemos vientos, lluvias y sotermacero alta en la Patagonia. ¿Esto es normal para un mes de julio en época de invierno? Habitualmente los jets se presentan o estos vientos intensos en niveles más bajos se presentan en la primavera. O sea, la época ventosa allá en la Pampa y en la Patagonia es noviembre, diciembre, octubre. Esa es la época de mayores vientos. En este caso está un poquito fuera de época lo que tiene características básicamente de temporal, digamos. Claro, hay que ver si es que quizás las autoridades municipales puede ser que cancelen incluso las clases o no da para tanto. Ay, 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 no sé, pues no sé. Pero claro, o sea, considerando que va a llover con isotermacero alta, que podría derretirse el hielo, aumentar los caudales de los ríos o incluso... Bueno, hay que ver, pero ahí el llamado para que estén bien atentos a lo que digan las autoridades por redes sociales. Correcto, eso, eso. Nosotros aquí hacemos el pronóstico nomás. Sí, eso. Para eso está... Claro, pero no sé, para los restos de las autoridades verán con esta información qué es lo que se hace, querida Macari. Bueno, vamos con el pronóstico para la zona norte de nuestro país. Hablas de una baja segregada que puede dejar precipitaciones, sobre todo ahí en el norte chico. Vamos con el pronóstico para este martes 23 de julio. Ya, tenemos nubosidad en la costa del norte, a diferencia de lo que ocurrió este lunes, en donde amaneció prácticamente despejado, por ejemplo, en Arica. Abundante nubosidad durante la mañana en Arica, en Pizagua, en Iquique, en Mejillones, en Tocopiña, en Taltal, en Antofagasta. Ojo, que está la probabilidad de algunas polvareas hacia el interior, vientos que pueden llegar a 60, 70 kilómetros por hora. Fíjate que este lunes solo 10 fue la mínima en Arica. Bastante frío, producto que amanecieron con cielo prácticamente despejado. Suba un poquitito, igual frescón, 13. Llega a las nubes a estabilizar un poquito la temperatura. Exactamente. Escasa nubosidad hacia el interior. Y aquí está la probabilidad de lloviznas en sectores del litoral, especialmente de la costa de Coquimbo. En la costa de Atacama, la típica camanchaca por la mañana, llega a Copiapó y luego se retira. Quedan con cielo despejado 6 y 20. ¿En dónde estaría la acción meteorológica este martes 23 de julio? En sectores especialmente hacia el interior, la precordillera de la región de Coquimbo. Si tú me dices, ¿cuáles son las ciudades que tienen mayor probabilidad de recibir estos chubascos? Con Barbalá, Illapel, Salamanca. No. No, Illapel no. A ver, está la probabilidad, pero ¿cuál tiene más probabilidad? Las olas que están más pegadas a la cordillera. Paiguano, Piscoel, Quisalamanca, con Barbalá tienen más probabilidad de que Ovalle a Illapel. Ya. Sin descartar que pueda caer algún goterón. Ahora, es muy difícil que en la costa caiga algo, solo la probabilidad de lloviznas por la mañana y luego se abriría al sol en la tarde con extrema de 10 y 15 en la cena. Entonces, cuando hablamos de chubascos débiles, son sectorizados, puede haber sectores, y en lo más probable la gran mayoría de la región de Coquimbo, no va a recibir agua. Ya. Será minoritaria la zona geográfica que va a recibir estos chubascos y la mayor probabilidad es en sectores altos y precordillianos andinos y en sectores también montañosos de los cordones transversales allí en la región de Coquimbo. Pero no es una lluvia, no va a caer agua en toda la región, sino que en algunos sectores podrían recibir algunas precipitaciones y con montos bien, bien bajos. Lo que es muy bueno, de todas maneras, para poder mitigar los efectos de la sequía, sabemos. O sea, claro, ayuda, o que haya un chubascos de nieve en sectores de la cordillera también ayuda. No es la lluvia que nos gustaría pronosticar para julio, para toda la región, no, no. Chubascos muy débiles, muy sectorizados, como una probabilidad, pero la gran mayoría de la región de Coquimbo no va a recibir precipitaciones esta jornada de mar. ¿Hay probabilidad de llovizna también para el litoral de la zona central? Veámoslo de inmediato. Está la probabilidad de lloviznas en sectores de la región de Valparaíso, de la región de O'Higgins, a primera hora del día. Al interior también, lo mismo que hablábamos de la región de Coquimbo, está la probabilidad de chubascos débiles, aislados, intermitentes en sectores interiores. Puede caer una nubada en los Andes, sí, como puede que no ocurra, y a lo mejor sí o pasa en Calle Larga, o pasa en San Esteban y no en Rinconada de los Andes, o pasa en Curimón y no en Santa María o San Felipe, o ocurre en La Calera y no en Quillota. Es imposible darle mayores certezas a ustedes para decirles sí, en su ciudad va a caer un chubasco, porque es una situación muy digregada, no es homogénea la nubosidad y en donde encuentra las condiciones atmosféricas, ambientales, adecuadas, la nube se va a desarrollar, va a alcanzar la densidad adecuada para dejar esos chubascos, pero por ahora no sería nada generalizado. Y en el caso de la costa, la probabilidad de lloviznas locales durante la mañana, solo aquello, en Viña del Mar, en Valparaíso, en San Antonio, luego incluso se abrirá el sol, quedará prácticamente despejado a última hora, 8 y 13. ¿Cuándo está la probabilidad de chubascos hacia el interior durante la tarde de este martes? No en la mañana, sino que en la tarde y con claros de sol también. Y podría alcanzar sectores cordillera de la región de O'Higgins y hasta ahí. Mientras, la nubosidad se encargará de cubrir el cielo en la región de Maule, en la región de Ñugle, también en la región de Bio Bio. Lo que sí, las temperaturas no van a ser tan bajas, porque claramente ya no hablamos de las matinales. No, por esta misma cobertura nubosa. En general, este lunes, cero fue la mínima promedio en todas estas ciudades. Ahora va a ser un poquito menos, pero con esta cobertura gris, con nieblas locales también. Por momentos en la tarde se podría abrir al sol en sectores precordilleranos, pero en la depresión intermedia, en la cordillera de la costa y en el litoral, se va a mantener gran parte del día martes con abundante nubosidad, a la espera de la probabilidad de precipitaciones, pero por un sistema frontal que viene del sur, el jueves en sectores de Ñugle y de Bio Bio. Eso, en la zona sur también de nuestro país vamos a tener como protagonistas las nubes. Exactamente, nubes por donde pase el viajero. Pero siempre la mayor cantidad de nubosidad desde la depresión intermedia, desde los valles hacia el litoral, más que hacia los sectores de la cordillera. En Concepción, cielo cubierto también, 5 y 11 las extremas, este lunes tuvieron apenas uno, es de temperatura mínima, se regula un poquitito eso, con algunos quiebres esporádicos durante la tarde de sol. Incluso en Los Ángeles tuvieron helada matinal. Sí, cero grado, como decíamos, en promedio en los valles del centro sur del país este lunes. También heladas locales, no las descartamos para esta jornada de día martes, con abundante nubosidad, nieblas, neblinas en la región de la Araucanía. Y ya esperamos precipitaciones, pero muy débiles en la tarde, producto del ingreso de estos sistemas frontales, algo de inestabilidad, se puede escapar hacia la costa de la región de los ríos, de la región de los lagos, y dejar unos chubascos muy débiles en sectores, por ejemplo, de Valdivia. Pero sería muy débil a la espera de las precipitaciones, que el miércoles ya llegarán con mayor certeza a este tramo. Este martes, el anticipo. ¿Y el miércoles sería chubascos o lluvia? Lluvia en la región de los lagos, derechamente, y en sectores de los ríos también. Por ahora, eso. Está la probabilidad de chubascos, por ejemplo, en el archipiélago de Chiloé, este martes, pero siempre débiles, intermitentes. Y con la tarde también. Con la tarde, porque la acción meteorológica se concentra en las regiones de Aysén y de Magallanes. ¿Y en dónde estarán las lluvias más constantes? En la provincia de Última Esperanza, Capitán Prats, General Carrera. De hecho, en Coyhaique, este martes, estará prácticamente con cielo nublado. La probabilidad de la tarde de chubascos en sectores llamas de los fiordos, como en Puerto Aysén, Puerto Chacabuco. Lluvia allá, Caleta Tortel. En Cochran, en Chile Chico, en Villa O'Higgins, en Puerto Natales, en Puerto Edén. Allí se centrarán las precipitaciones más intensas. Mientras que en Punta Arenas tendrán chubascos este martes. No es mucha el agua que caerá, con claros de sol, pero sí con los vientos. Atención, que pueden superar los 100 kilómetros por hora en la región de Magallanes. Eso, me imagino que también en Rapanui tendremos una que otra gotita de agua. Lo decías tú por el río atmosférico. Va a llover en Rapanui. Chile, desde la Polinesia unido con el Chile de Sudamérica. Con este río atmosférico que tiene más de 4.000 kilómetros de longitud, de extensión, que va a dejar precipitaciones y vientos de 40 kilómetros por hora en Rapanui, con extremas de 17 y 21. Está la probabilidad de llovignas matinales en el archipiélago Juan Fernández, producto de la misma inestabilidad que está generando la otra situación, que es esta baja segregada, que está ubicada más al norte del archipiélago, en todo caso 11 y 14, y cielo encapotado allí en la isla Rejorge, en la península Antártica chilena. ¿Y en Santiago, Ale? Mira, aquí pusimos un popurrí de símbolos. Está la probabilidad de... A ver, veamos cuál es la probabilidad de chubasco antes de ir al detalle. Ya, bueno. ¿Te rinca? Bueno. Vamos a ver cuál es la probabilidad. ¿Qué tan probable es? Claro, porque... Cuando tú hablas de probabilidad superior al 70% por un lapso prolongado, la cosa va. Mira, aquí tenemos 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, 50% bajito, 6 de la tarde... Ahí es la mayor probabilidad, a las 6 de la tarde, pero un 60% en el centro de Santiago. Es bien bajito. Y verás tú que después empieza a bajar de nuevo y ya a las 10, 11 de la noche, chao. Entonces... Claro, no se puede confirmar tampoco. En dónde está la probabilidad de precipitaciones es en la tarde de este martes. Después de las 13, 14 horas hasta cerca de la medianoche, ahí está la probabilidad. ¿Qué significa eso? Que puede caer y puede que no caiga. Claro. Un 50, 40, 50% de probabilidades es muy bajito. Es muy probable que no tengamos chubacos en todo Santiago y que sea muy sectorizado. Especialmente en zonas, como ves tú, cercanas al Cajón del Maipo, en la parte de la región metropolitana más cordillera andina que en el sector poniente, por ejemplo. Así que la probabilidad es baja. Pero hay que mencionarla. Sí. Porque si le cae un goterón, no te dicen, no, no me avisaron. Ahora, la mayor certeza que tenemos es que no va a caer en toda la región metropolitana y que va a ser muy sectorizado. Y sabemos que vamos a tener un día, por lo general, con abundante nubosidad. Sí, va a ser un popurrí. De pronto va a estar cubierto, a ratos va a estar con sol, la probabilidad de chubascos. Insisto, que tengamos puesto colina con gotitas. Y San José de Maipo con gotitas no quiere decir que en estas zonas específicamente vaya a caer. Es para tratar de ejemplificar que está la probabilidad, especialmente en sectores montañosos. Claro. Probables chubascos en sectores de la provincia de Chacabuco durante la tarde, durante la tarde. Eso sí, la certeza que tenemos es que va a bajar bastante la temperatura con respecto a la de este lunes, con cielo despejado, en fin. Sí. Va a bajar bastante la temperatura. Muchísimo. Máxima. La mínima va a ser un poquito más generosa por la cobertura nubosa. Este lunes tuvimos solo 1,5 grados de mínima en el centro de Santiago. En el sector poniente, Melipilla, María Pinto, Pomaire, Alhue, San Pedro de Melipilla, Culiprán, en fin, Cuncumén. Lo más probable es que amanezca cubierto con la probabilidad de algunas llovinas locales y luego incluso quede a última hora con el cielo prácticamente despejado y brumoso. Lo mismo en los sectores aledaños, ahí Peñaflor, El Monte, Mayoco. En la medida que nos acercamos a la cordillera, la mayor probabilidad de chubascos. 3 y 5 las extremas con algunos claros de sol, la probabilidad de gotitas. En Buin, un poquito más helado. Y en San José de Melipilla, yo creo que es la mayor probabilidad en sectores de la cordillera, de la precordillera, de recibir precipitaciones. Bueno, ¿y los próximos días? Veamos cómo sigue esta semana, penúltima semana de julio ya. Pero quedan nueve días, nueve días. Ya, la próxima semana es agosto. Así es, y se viene el 18 de septiembre, Halloween, muchos feriados se va a pasar volando el segundo semestre. Halloween, ya te pasaste. Oye, hay que pasar agosto primero, Maka. Claro, güey. Oye, mira, ya, mañana este popurrí, probables chubascos débiles, locales, aislados, si es que tal vez en una de esas. Ya no sé cómo decirlo, para que le quede claro que después... Usted dijo que iba a llover y no llovió. O usted dijo que no llovó y que no iba a llover y me cayeron dos gotas. Es eso. Y si cae va a ser... Enclencle, mirriada. Lo que sí hay que salir agregado porque va a bajar la temperatura máxima. Exacto. Ya, 5 y 3 en las extremas, se va a notar el bajón porque este lunes rico y este martes vamos a tener 6, 7 grados menos. El miércoles, en este carrusel, vamos a volver a tener cielo despejado. Nieblas en el poniente de la región metropolitana, baja de nuevo la mínima con respecto a este martes, 2 y sube la máxima, 17. El jueves, nieblas en el poniente y sur de la región. Por momentos el cielo estará cubierto, extremas de 4 y 16. El viernes, el cielo cambiará de nuboso a despejado por la tarde, extremas de 3 y 17, escasa nubosidad para el sábado, 2 y 18. Y también el domingo prácticamente cielo despejado con 18 grados también, si es que ya comienzan a planificar el último fin de semana de julio, niña. A ver, Ale, pregunta. Ay, tengo miedo a las preguntas a la marca. ¿Se viene alguna lluvia intensa antes de que termine julio o eso de momento está medio descartado? No, ¿esateado? Sí. Quiero que se limpie el aire, se nota mucho ya. No, sí, sí, si todos queremos eso, pero por ahora así lluvia, así con certeza. Lluvia, lluvia, no. No. Ya, eso quería saber. Bueno, vamos a la comunidad de Megatiempo. ¿A dónde, a dónde? Que nos han mandado una foto ahí. A ver, a ver. Desde Chillán, ahí en el Parque Lantaño. Una foto enviada por Juan Carlos. Mira, uh, escarchadito. Oh, escarchadito ahí en Chillán. No, mucho frío, bueno, veladas que han tenido durante, sobre todo, la jornada del lunes. Lindo el Parque Lantaño ahí en el sector poniente de Chillán. Juan Carlos, gracias, Juan Carlos. Sí, pues, artes, escarchitas, en fin. A ver, en Copiapó también, ahí en la región de Atacama, por el perrito. Oye, el fin de semana fue el día del perro. Sí, pues, ¿verdad? ¿Tú no tienes perro? No, no tengo ni perro que me mueva la cola ni que me lave. Oye, ¿cómo se llama el perro? Lleva a mi perrito a correr. ¿Cómo se llama ese perrito? El perrito se llama Rolo. ¡Rolo! Sí, no te voy, un abrazo, Rolo. Gracias, José Luis, por compartir el Rolo. Ojalá que te hayan dado un huesito o algo. José Luis, mira, la camanchaca atrás se ve ahí, está cerradito. Sí, está cerradito. Hola, Rolo. Bueno, Ale, con esta foto, entonces, cerramos el pronóstico del tiempo. Perfecto. Porque tenemos que ir con otras noticias aquí. Dale, me voy junto. Muchas gracias por todo. Me voy como el Rolo. Eso, eso, eso. Bueno, vamos a hablar sobre noticias internacionales acerca del cambio climático. Por una parte, nos vamos a México porque el lago Pátzcuaro, en el estado de Michoacán de México, se está quedando, atención, sin agua. Pasando en los últimos 30 años de 11.837 a 6.833 hectáreas. Una reducción de casi la mitad de agua y esto ha llevado también a las autoridades mexicanas a realizar operaciones de rescate, incluso, de este cuerpo de agua, ya que es una histórica fuente de ingreso para las comunidades de pescadores, además de un sitio turístico donde se celebra el tradicional Día de los Muertos. Lo sabrán ustedes, además, porque todos los años nosotros mostramos esas imágenes. Bueno, como parte de esta recuperación, se han retirado barros, residuos, plantas para rehabilitar y también limpiar los manantiales que lo alimentan. También se liberaron alrededor de 10.000 crías de pez blanco, una especie nativa que pescadores locales incluso denuncian que ha estado completamente ausente en las aguas. Y así, bueno, con estas medidas quieren estimular la recuperación del ecosistema. Bueno, nos vamos a Reino Unido, plantas que no necesitan del suelo para crecer. Así funciona la iniciativa de Praderas Verticales que busca utilizar el espacio bajo las pantallas de publicidad en el Reino Unido para plantar verdaderas paredes vivas, para contrastar también la pérdida de biodiversidad del país, incluyendo, escuchen bien, hasta 25 tipos de flores y hierbas silvestres que no necesitan estar conectadas a la red de agua para el riego. El plan inicial contempla la operación de 30 de estas instalaciones en cuatro ciudades, incluyendo Londres, la capital. Y bueno, de acuerdo ahí a las cifras oficiales, se ha perdido más del 97% de las praderas de flores y con esta iniciativa entonces lo que buscan es poder recuperar los ecosistemas y además ir plantando más áreas verdes. Con esta entonces, con esta noticia nos despedimos de esta edición de Megatiempo al día. Quédense con nosotros porque ya vienen los demás programas de esta jornada. Que estén bien. Chao, chao.